bueno ahora me acaban de decir que el roberto acaba de lanzar un vídeo tirándome a mí roberto verdad que está enfermo ese muchacho está loco me dejen para ver que me dejen para coño él no quiere que dice no que si la que si la vamos vamos a ser la pipa de la paz vamos a ser no sé qué cosa coño roberto un padre déjame en paz cederé coño tú un borracho verdad tomarte tus y paga me reí cantidad me reí cantidad con tu vídeo el vídeo estuvo súper cómico porque yo dije no ya le dieron ya la la posibilidad de monetizar no yo dije no ya va a monetizar esto va a monetizar a buscar a buscar bala me entiende buscar billetes pero no era que iba a buscar un cipa coño robert digo hacer por favor hacer no déjame en paz cero no déjame me tranquilo un rato aceleró me quise dedicar un tiempo a mi familia a mi chamaca yo digo el tiempo a mi familia me llamaba a ver televisión no quise tirar en vivo dejar que la red se refresca un poco tiene mis numeritos porque tú sabes para no perder la costumbre me entiende pero un padre déjame en paz tú quieres que te refresque refrescamos hacer te das cuenta que yo soy tendencia caballero yo soy tendencia roberto no me suelta el otro no me suelta todavía me suelta será todo el mundo estoy ahí estoy ahí pegado pegado todo el tiempo tú sabes pegado hasta que ñampe mi gente hacer fíjate que no me dejan ni afeitarme ni afeitarme me dejan tengo que estar haciendo un videíto aquí afeitándome coño tranquilo refrescales roberto tómate tu cipada yo te voy a dejar te voy a dejar te voy a dejar unos días de todas maneras ya yo cumplí mi objetivo y mi objetivo se logró cuál era mi objetivo marcar un poco de pauta marqué la pauta ya ya las cosas se están haciendo como yo digo entiende fíjate vamos a darle tiempo al tiempo y veremos veremos vamos a ver cómo se pasan las cosas a ver aquí quítate los pelitos esto aquí de la cara fíjate bien el teléfono y no te deja ver bien ok roberto mi hermano tu cipada disfruta disfruta tu mecánica yo no me yo no me yo no me rasuro arriba para abajo para arriba porque eso hace grano no se los recomiendo no lo hagan por eso te queda una piel de grano con nosotros los negros nos salen granitos en la piel y eso y a mí no me sale pero evitarlo a que me salga ok roberto ceres coño hasta afeitándome tengo que hacerte un vídeo también para hacer coño refrescate voy a refrescar unos días ya yo logré mi objetivo cuál era mi objetivo que no te fueran a ver ya ese es mi objetivo vamos a esperar vamos a esperar a ver qué pasa vamos a esperar a ver qué pasa vivo hoy estamos aquí afeitándome no me quise pelar la capa no me quise pelar la capa tú sabes voy a ver qué pasa pero nada menos yo estoy afeitar y tranquilo ahora me seco me seco me seco aquí y van monta para que porque tengo que abrir la puerta está a poder coger el astral chile usaba vuelve a echarme la cosita para descontaminarme por tu sabe al roberto ser también va a ser me tranquilos es tranquilo que es rico con los más ricos Ahora estoy fresco, ¿sí? Ok, Roberto, Ceres Hazme tranquilo, Ceres A la bobería conmigo, que la galleta Que si me dieron una galleta, que se adama No, Ceres, estoy de una bobería, estás muy vieja tú para eso, Ceres Estás vieja, Ceres, coño Yo no te he mencionado hoy Hoy yo no te mencioné Sí, sí, te mencioné en el video de por la mañana No te había mencionado más Déjame en paz, Ceres, refrescate Refrescate, Ceres, sigue tu paso, déjame a mí tranquilo, Ceres Yo estoy en mi onda, la onda mierda, tú sabes Por el hierro, dándole la cabilla A todo el mundo ¿No te gusta? Jódete No es mi problema Si te quieres, Robertón, ya terminé Déjame lavarme las manos Déjame lavarme las manos En estos días te hago un video lavándome la boca ¿Sabes, Robertico? Lavándome la boca Mira, se está acabando la pasta A mí se me está acabando, tengo que buscar otra pasta Mira, me la hago con esta para la sensibilidad, tú sabes A ver que nosotros los agentes mayores Ya los dientes están un poco viejos Aero, cuídense, afeítense Lávense la cara Cepídense bien Y la lengua Muy fundamental la lengua Que la lengua es todo Se les quiere, cuídense